Música Música ¿Estás viendo? El amor lo manejo yo Música Música ¿Hola? Hola, me ayudaste Si, no, que andaba buscando a tu mamá No, 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 no está Bueno, que mi mamá fue en el doctor con Noelia Eh, me fue... Me fue bien, bien, no, me fue bien ¿Seguro? Sí ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Lo que pasa es que... Bueno, el doctor dijo que... Que tenía un embarazo de alto riesgo Y que tenía que cuidarse mucho Así que estaba un poquito preocupado y que... Pobrecita Sí, sí Lo siento, amor, lo siento Sí, sí Pero, bueno Tú sabés, pues, con lo voto loco que es Se mueve para allá y para acá Va a ser difícil tenerla tranquila Hasta que se cuide ¿Ah? Pero, bueno, ya... Ya, ya va a pasar ¿Ah? Que de repente me preocupo yo más a la cuenta Tranquilo Pero sí, sí me... Va a estar todo bien Sí, yo sé Yo sé Tranquilo Gracias Hola 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 Acá estoy de nuevo Pasa, adelante Oye, ¿y esa carita? Ay, no sé Deben ser las hormonas que me tienen media revolucionada Ay, pobrecita Bueno, no, debe ser menor tener una personita ahí adentro tuyo No, no, si es bien heavy en realidad De a poco le voy tomando el peso ¿Sabes qué? Me alegra haberme acercado a ti en esta etapa Siento que estoy viviendo lo que no pude vivir con mi hermana Ah, que eres linda, gracias Bueno, ¿pudiste pensar un poquito el tema de la escritura y eso? Sí, la verdad es que he estado dándole vuelta todo el día al tema y... Y tomé una decisión Quiero enfrentar a Victoria por la estafa que le hicieron a mi papá A ver, a ver Yo no sé si sea el momento ¿Pero por qué dices eso? O sea, yo encuentro que las duques la están sacando muy barata A ver, tú misma dijiste que a ti lo que te interesa es la justicia Y no la venganza Victoria en este momento está en otra Esa empresa está a punto de cerrar O sea, si tú la enfrentas ahora no vas a sacar nada De verdad, están así de quedarse en la calle Sí, es cierto Pero es que ya he tenido tanta paciencia con el tema Sí, lo sé, lo sé Pero, mira, si te puedo dar un consejo Creo que es mejor que primero colabores en recuperar la empresa Y después yo me comprometo a ser intermediaria Para que con Victoria se haga justicia En serio, tú me ayudaría Sí Pero por ahora, calma Gracias Muchas gracias, Noelia ¿Sabes, negrita? ¿Qué? Pasó algo terrible con la cabra chica hoy día ¿Qué pasó? Algo feo, feo, feo ¿Sabes qué? No sé cómo se enteró Dónde estaba fondeado el máquina Y lo quiso delatar Por la cosa de la recompensa ¿Me está ahí? No, no, no En serio, en serio Fue verdad No, no Yo voy a hablar con esa cabra No, no, no Sí, yo hablé con ella Yo hablé con ella Y le puse los puntos solo las ies Fue bien claro con ella Sí, ah Hablaste con ella Sí, se puso a llorar Pobrecita Me acordé cuando era chiquitita Y lloraba Me dio una pena, corazón A mí no me da ni una pena, oye Es que es muy feo eso ¿Cómo va a delatar al pololo? Por plata No Si no, no Si yo le dije No, no, no Esto fue Pero no se trate de retarla Tenemos que justamente No sé Contenerla Hablar con ella Estar bien ahí con ella Al lado de ella ¿Vos creí? Sí, claro Yo la vi en la televisión Dicen que hay que contener Contener Está la familia encima de ella ¿Ah, sí, ah? Sí Has cambiado tú, Waldo Fíjate que Me da gusto escucharte Sabés lo que pasa que tú Tú sabes que yo vengo De una familia de padres separados Sí También fui Fui abandonado cuando chico Tú sabías eso Yo sufrí mucho No te lo había dicho Pero la verdad es que Sufrí mucho, mucho Y ahora me cuento Lo importante Que es tener una familia Gracias, Neira Me siento Bien En esta familia Mi guato ¿Viste? Si yo sabía Por eso te jodeaba tanto Porque yo sabía Que este es tu lugar Negra, linda Con tu hijo Y tu mujer Tenemos que hablar con esta chiquilla Tenemos que enfrentar como familia No te frío No te frío No te frío Vamos a irnosnos Vamos a irnos Ayúdame Vamos a irnos Vamos a irnos A vernos 保jamos Colegito, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no ha pasado nada Te quiero pedir un favor Necesito que me acompañes Sí, claro, dime Quiero ir a ver a Victoria Estrilita, tan temprano en la casita, mi vieja Hola, mi hijito No, lo que pasa es que no fui al bar de Antonio Fui a la casa de las Duques a trabajar en la mañana Ya, ¿y me vas a contar qué le pasa? ¿A mí? No, nada Ya, no te hagáis la lesa, Lela, si tú no sabés mentir Cuéntame Ya, ya te fueron con el cuento, ¿ah? Ya no, si este barrio, oye, es un semillero de cupuchento No sé si estaba hablando lo mismo Porque a mí nadie me ha venido con ningún cuento Lo que pasa es que Yo te escuché discutiendo el otro día con el Toño Me dio harta pena Es verdad que no querí seguir con la relación Ya, Lelita, mira Lo que decidás yo te voy a apoyar, ya Pero cuéntame las cosas, pues, para que no No te deje esas cosas de él Pero si tú mismo lo diste, ¿para qué te puedo contar, mijito? Pucha, Lela, a mí el Toño me gustaba a ti Él es buen chato Se nota que te quiere, que te cuidaba Aparte está ahí con una sonrisa oreja a oreja Ay, Luquita Ya, mi viejita No estés triste, porque me da pena Es que toda mi vida ha sido un sacrificio, mi amor Parece que yo no estoy preparada para ser feliz No diga eso, por Lelita Usted tiene que dejar de sufrir Y aprovechar las oportunidades que le da la vida ¿Por qué eso lo dices tú, mi amor? Porque eres muy joven No, Lela Lo digo porque te quiero Y porque te conozco Y no quiero que sufras Y quiero que seas feliz, ya Tenés que vivir la vida concho, por vieja Mi amor, yo ya viví mi vida Ya, ya lo viví, ya no importa Ya, ya terminé con Antonio No, 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 viejita Ya Ay, no puedo Rocío, oye Nosotros queremos hablar una palabrita contigo Escucha, papá Pero ya hemos quedado en eso, mi amor Que íbamos a conversar Ya, mira El otro día Tu papá me dijo Una cuestión que estuviste a punto de hacer Y me tuvo que sujetar Para que yo no me parara A darte un cachuchazo Escucha, pero No le pongas tanto color, ya Es que me están tratando como si fuera de la CNI No, no, no Nunca tanto Lo que pasa es que estuviste a punto de cometer algo muy, muy feo Sobre todo con el máquina Que es un cabrón que te adora, que te quiere mucho Epo No sé Yo creo que el máquina perdió el norte con Laura Oye, pero es que eso no importa Si lo importante Es que tú estés clarita Con lo que es bueno Y lo que es malo Lo que es correcto Y lo que es incorrecto Oye Imagínate que aquí todo el barrio se entera Que tú sabiaste al máquina Sí sé Sí sé Lo que pasa es que Pucha, yo No tengo pega Tengo problemas Estoy con Estoy con deudas Por más de no No se preocupe de eso Todos te vamos a apoyar La familia va a estar contigo Sí, oye Yo a tu edad Estaba embarazada Y trabajando Tú estás en muchas mejores circunstancias De las que estaba yo Así que aprovecha eso Porrocio Y si no tengo pega ¿Qué hago? Por tapechugar como todo Chile ¿No más? Yo voy a estar al lado suyo, mi amor Al lado suyo Apoyándola con las deudas Con todo Hasta que saques tus Cuartos medios Y tu carrera Y todo eso Yo voy a estar al lado tuyo Con los ositos míos Sí Oye Y sobre todo No podemos sacrificar al máquina Oye Hay que esperar A que el tiempo Diga qué pasó realmente No podemos Traicionarlo Y negarlo Como hicieron con Cristo Claro, claro, claro Si te preguntan algo Tú, Piolita Tú no sabes nada No digas nada Tú no sabes nada ¿Estamos? Tú no lo viste Repita eso Yo no lo vi No lo vi Bien ¿Quieres más? Pensé que te habías ido Lo que pasa es que te tengo una sorpresa Son esas cosas lindas que pasan en la vida Eh, ven Hola, Victoria Amelia Pasa, adelante, por favor Traje tu casa Tuve que echarla Porque te juro que tenía Pero así Oye Siéntate Siéntate ¿Quieres algo? ¿Un café? No, no, no ¿Quieres? ¿Un chocolate? ¿Aló dulce? ¿Estás bien? Por favor, siéntate Qué bueno Bueno La verdad es que le pedí a Marcos que me acompañara Porque Quería que supieras que le di vuelta Y decidí Ayudarte en los problemas que tienes con la fábrica Gracias Cuenta conmigo Gracias Me sorprende, de verdad Te lo agradezco Pero No creo que sea buena idea ¿Por qué no? Por tu salud Marcos me contó que Que no estabas bien Yo no te voy a hacer trabajar en esas condiciones Pase Andrea ¿Rocío? ¿Qué estás haciendo por acá? Es que Quería hablar contigo Por lo que me dijo Alonso Mira, yo No sé mucho Qué decirte Claramente No fue la mejor manera De explicarte la crisis Pero No sé Ahora todos tenemos que ver Qué vamos a hacer Cuando cierre esto Sí Sí Bueno, pero yo Igual Siento que Que como que la anduve Embarrando contigo ¿Por qué? Porque te estabas pidiendo Que me solucionara Y el futuro Y tal vez Tú te hayas en la misma Ya, tranquila No importa Mira, es entendible Que estés ansiosa O sea, todos lo estamos Sí, pues Bueno Igual me quedé Con una Espinita clavada Y quería pedirte ayuda Sí Siéntate Cuéntame De qué se trata Permiso Eh, ya A ver Yo sé que la fábrica Cerró ¿Ya? No hay vuelta atrás Pero Poniéndonos en el caso Imaginario Ya que Tú tenías otro trabajo O algún proyecto Por ahí Tú Respóndeme con la mano En el corazón ¿Ya? Tú Me contratarías Y a mí O sea, a ver Me gusta que seas directa Pero No sé En realidad No había pensado en eso A ver Me explico de otra manera A lo que quería llegar Era Que si es que tú crees Que yo Yo tengo talento Si es que yo Sirvo para la pega O no O O toda esta cuestión Del ascenso Fue producto Del plan de Alonso Eh A ver Rocío Mira Al principio Yo Efectivamente Encontré Que tú eras Una chiquilla Un poquito Atarantada Y para qué Nos vamos a mentir También te faltan estudios Si Si Pero lo que yo veo En el fondo Es que tienes Muchas ganas Y que eres rápida Y eres despierta Y ¿Eso es Bueno o malo? Es bueno Por supuesto Ah Rocío Quédate tranquila Tú tienes talento Tienes potencial Ahora De ti depende Que te vaya bien En la vida Ahora Tu prioridad Debería ser Terminar tus estudios Mira que Sin cuarto medio No puedes aspirar A mucho Sí 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 Gracias Gracias De nada Salud A ver Perdón ¿A qué te refieres Con mi salud? Que estás delicada De salud ¿No? Sí Bueno Si tienes un embarazo De riesgo Tienes que cuidarte Sí Pues es lo mismo Que le digo yo Pero como es poto loco Cuando va a todos lados Tienes que dormir bien Cuidarte Alimentarte bien Por supuesto Un trabajo estresante No puede ser No te aseguro No te preocupes Si yo puedo hacerlo De verdad Es un trabajo Que puedo hacer Desde mi casa Me gustaría hacerlo Creo que Todavía se pueden hacer cosas Para evitar La venta de la fábrica Tú harías eso Por nosotros Mal que mal Soy abogada ¿No? Mi papá se pone muy orgulloso Cuando ejerce mi profesión Muchas gracias Noelia Gracias De verdad Te lo agradezco Estoy bien Gracias Realmente Exquisito todo Gracias Sergio Todo en honor a ti Por supuesto Que ahora eres El dueño de la casa Y espérate Para que veas El tour Que te tenemos preparado Antes del postre Bueno La verdad Es que me gustaría Ver de día La casa Pero tú no sabes Cómo es mi terraza De noche O sea Todo Santiago Iluminado Es muy romántico Me imagino Pero preferiría verlo Con una guía Como en los museos Bueno La verdad es que Me voy a tener que retirar Me estaba todo Es que No 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 nos puede hacer Ese desaire Sergio No Si no es un desaire Es que tengo una reunión Con unos amigos viñateros Estoy evaluando Entrar en el rubro De los vinos O sea Que ya no le interesa Tanto la casa No Si en realidad Me interesa Por supuesto Me interesa Pero Es que se me hace tarde Si pero es que Por favor Sergio Falta el postre Emily Nos hizo un postre Maravilloso Sorpresa ¿Cierto Emily? ¿Cierto? Si 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 y Tu no has visto a Emilio enojado Si soy terrible Terrible Permiso de buscar el postre Si Vale Vale Se salvó de no comer Con Montalbán Uy el gallo pesado Se cuentan unos chistes O más formas que he hecho Para un clavo Me carga Lo encuentro muy falso Si total Uy Y usted Prefirió ir a comer Ahí en la herida Con mostaza Si de cuando Le gusta la mostaza A mi me gusta A usted no le gusta nada A mi me gusta Entonces le voy a enseñar Una receta muy buena Mire que es con miel Y un poquito de almendras Rico Queda un poquito de aceite Para el estomago Pero Emilio ¿Qué es lo que está pasando acá? Son de la policía Espere la señal Para capturar al sospechoso Lo hice a la vida No, no, no Emilio Emilio Porfa No digas nada Emilio Yo después te explico Ya Júrame por tu vida Que no voy a decir nada Porfa Emilio Porfa ¿Sí? Ya Yo después te explico todo ¿Dónde está mi niña? Aquí Aquí está Venga Venga Ven ¿Qué pasa? ¿Y esto? Supe que fuiste a ver a Victoria Estoy orgulloso de ti De verdad Sí, tenía que hacerlo Ahora hay que ver cómo seguimos para adelante Porque Lo de la fábrica no es fácil Sí, sí Pero Lo importante es que Fuiste Y le ofreciste ayuda Esa es mi niña Soy igual que tú Porfiada, porfiada Pero después entra un razón Sí, sí Oye, mi amor ¿Cómo te fue con los últimos exámenes? ¿No me has contado? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Algo? No O sea Nada nuevo Me confirmaron que Fui un embarazo a riesgo Ya Yo tenía esperanzas Pero Pero no, me dijeron que iba a ser de bastante cuidado Bien Ya, mi amor Todo va a salir bien Tengo miedo, papá No No Cuando nazca esa criatura Sé que vas a ser Una mamá extraordinaria Estoy seguro Ya 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 Mi amor Te lo saludos, compadre No sé por qué, pero saludos No Ya que estoy adorado, cabezón Padre No sé qué hacer La Gaby presa Y no le puedo decir al nano Y te pido que no le digieras nada ¿No quieres que nadie sepa? Pero yo como lo voy a mentir a mi propio hijo No sé qué decirte, mono No 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 ¿Qué hago, cabezón? ¿Sabés qué? Yo creo que cuando tú veas allá al nano Y le miras los ojitos Vaya a saber qué decirle Sí, puede ser, compadre Sí, mamá El nano es un buen caro Un caro inteligente Diez puntos, caché Un caro chorro Sí Sí, 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 yo sé ¿Vos sabés, cabezón? Que cuando yo he tenido problemas graves en mi vida Cuando he visto todo negro y no sé qué hacer Cierro los ojos Y se me aparece por lo general una imagen del nano Entrecorriendo, como contento, feliz Y me da una fuerza, viejo Que no la puedo describir Pero es fuerza pura, compadre Para echarle para adelante Para ponerle el hombro, nomás Debe ser ponente a sentir eso, ¿ah? Hasta no sabéis lo que es, compadre No sabéis lo que es Por eso tengo que dar la pelea Tengo que sacarme la cresta, nomás Si no es nada más triste Que un cabro chico botado, solo, dando bote Sí, me imagino De hecho, cuando la Gabi, compadre Me estuvo mintiendo no sé cuántos años Con que el nanito no era mi hijo Y cuando yo lo supe Sí, se me dieron el mundo abajo Pero de repente dije ¿Qué tanto, loco? Si el nano puede que no tenga mi apellido Pero ahora que lo sé Lo siento más, hijo mío, que antes Rarísimo, pero Pero sí fue, compadre No sé Creo que es un poco lo que te está pasando a ti con la Noelia, ¿no? ¿Cómo sí? Porque tú no tenés certeza Que esa guabuita Sea tuya Tenga tu apellido Pero eso da lo mismo Da lo mismo, cabezón Porque si vos le dais amor Si vos le dais cariño Si vos estás ahí con esa guabuita Acompañándola a crecer El apellido y la sangre Da lo mismo, loco Puro amor nomás, compadre ¿Cuántos son? No sé Yo había dos Pero creo que hay más ¿Qué vamos a hacer? No sé Alguien nos acusó Y estoy segura que fue la Rocío No No, vale Mira, la Rocío Puede tener muchos defectos Muchas debilidades Pero así como Traidora Hacerme a mí algo tan heavy No creo Bueno, yo no confío en ella ¿Acaso no te amenazó? Oye, pero ¿qué importa la Rocío? Lo importante es que vamos a hacer Los tiras de nada por subir Salga inmediatamente del clóset ¿O prefiere que le ayude a salir yo? No Gracias, Emilio Se hago yo solito Un placer hacer negocios contigo, Sergio Gracias, pero ¿sabes? Se me ha hecho tarde y me tengo que retirar Ah, ya Fantástico Pero antes vamos a firmar los papeles, mi amor Trae los papeles, claro Vuelvan un segundo Pero, Helenita, no es necesario Lo podemos firmar otro día Oye, me encarga que me digan, Helenita Me encarga, Sergio A ver ¿Cómo tú, un hombre de negocios, va a confiar Y si nosotras fuéramos una estafadora? Usted, pero por favor, Elena Nada más confío plenamente en ustedes Es más, ¿sabes? Podríamos vivir los tres en esta casa Daríamos un trío perfecto No te pongas tres Sabes que los papeles se me quedaron en la fábrica Pero voy a pedirlos ahora No, 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 no importa Mira Me debo dos segundos No, no, no te preocupes Eso lo vemos otro día Ay, Dios mío Ay, Sergio No falta el postre Emily No, pero si estaba todo exquisito, bebé Discúlpeme Que ya se me ha hecho muy tarde ¿Sí? Perdone, pero me tengo que ir, ¿ah? Bueno Buenas noches Sergio Montalbán ¿Qué ha usted detenido? ¿Qué es eso por el que está pasando aquí? Shh, por favor Emilio Yo te puedo explicar todo Explíqueme rapidito Mire, mire Emilio Yo le voy a explicar A ver, voy a ser bien claro ¿Ya? Yo me escapé Digamos que estoy en condición de prófugo Sí Pero explíqueme algo que yo no sepa Está llena de policía allá abajo Voy a hablar con la señora No, no, no Para, para, para Al Máquita lo están culpando Un crimen que no cometió Oiga, mi hijita Pero usted se cree todo lo que le dicen Si están los policías ¿Usted cree que está jugando con bolita de dulce? ¿Está hablando de un asesinato? Emilio A ver, por favor Míreme Míreme la cara ¿Usted cree que yo sería capaz de asesinar a alguien? Usted tiene cara de idiota Pero cara vemos, corazones No sabemos Esconderlo aquí Es una locura Sí, sé que es una locura Pero porfa, ayúdame, Emilio Pero, pero que es demasiada responsabilidad Porfa, por favor Por favor Ok, mire Yo lo voy a ayudar Pero solo a salir de la casa Ya, ¿y qué se te ocurre? Yo A mí se me ocurre algo ¿Qué? Podría ser en un helicóptero Que se pare arriba del techo Y me lleve, no sé A algún país En un canasto, ¿puede ser? Sí, un canasto No, no, no Ya sé Se me prendió la ampolleta Muy bien Se me apagó Bravo Bravo Reconozco que ahí como un niño chico Me engañaron Podríamos tomarnos un whisky ahora Claro Pero tú te lo vas a tomar en la cárcel ¿Te parece? La próxima vez que se le ocurra meterse con nosotras Va a tener que pensarlo dos veces, señor Yo no cometo un mismo error dos veces Lo único que sé es que no voy a caer solo Ahí sí que te equivocas, Sergio Esta vez caíste solito Yo sugiero que terminen esta conversación en el cuartel Sí, por favor Pero si esto no es necesario Quítate Ya ¡Pero qué pasa! ¡Atrámelo! 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 ¡No! ¡No salen, tío! Con esto van a poder escapar tranquilos Oiga, ¿pero por dónde nos vamos a ir? Tranquilo, niño máquina Yo lo voy a ayudar Oiga, ¿qué es mi hijo? Yo quiero aprovechar de agradecerle Pongo una vez más Porque usted se portó muy bien conmigo Ya Ya, apúrese Ya, qué bien Después me va a tener que ser remanda Ya, vamos Péselo, cuidado Oye ¿Nos vemos donde acordamos? Sí Gracias Gracias Ya Me siento como haciendo una malta Como gatúbela ¡No! ¡Cuidado! ¡No! 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 Pero qué onda, Gaby A ti te parece muy bien Cómo quedó la casa Ay, qué exagerado, Julián Fue un carrete nomás ¿Exagerado? Estaba asquerosa Lo hiciste a propósito, Gaby Reconócelo ¿Por qué lo voy a querer Hacer a propósito, por favor? Había un montón de gente La vieja estaba súper curada Y... ¿Y por qué me tenés que echar a mí La culpa de todo? ¿Sabés qué, Gaby? Yo no vine a pelear contigo Y yo vine a otra cosa, así que... Nos vamos a calmar ¿Qué? Y vamos a tratar de conversar sin pelear Vaya que viniste ¿Te di pena porque estoy detenido? Vine hasta acá porque creo que tenemos que hablar del nano, Gaby El nano está volviéndose a Santiago Y ha preguntado muchas veces por ti ¿En serio? ¿Cómo... ¿Cómo está mi pollito? Preocupado, Gaby Muy preocupado Y yo ya no sé qué decirle Julián Por favor No... No le digas la verdad No... Yo no quiero que mi hijo se entere Que su mamá Está acá En... En este lugar Lo va a terminar sabiendo igual Pero, Gaby Tenemos que decírselo nosotros No, pero, Julián Por favor, te lo ruego No se lo digas Te lo ruego, te lo ruego ¿Qué prefieres tú, Gaby? ¿Que el nano te odie por estar aquí? ¿O que además te odie por no decirle la verdad? Dígamoselo Ya está bien Tienes razón Habla con él Habla con él Y... Gaby, Gaby, Gaby Yo creo que la persona que tiene que hablar con él Eres tú No, no, Julián Julián, yo no puedo Yo no puedo hablar con él No puedo mirarlo Al ojo Y explicarle por qué estoy acá No tengo la valentía No puedo Hazlo tú Te lo ruego Te lo ruego Hazlo por mí Yo no puedo Hazlo por mí Está bien Yo voy a hablar con él Gracias Recuerda la casa ¡Dámelo! ¡Aruso! Llámelo a la ambulancia Por favor, está ahí Se escapó Montalobán No, tampoco me fue eso Para nada Emilio ¿Dónde está Emilio? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Quisimos atrapar a Sergio Y... Él con el apagón se escapó ¿Dónde está la Vale? Ay, parece que es la casa de Lucas Pero como no estaba contigo Llámala, llámala Traela Quiero que esté aquí ¡Dámelo a la ambulancia, por favor! Llámelo a la ambulancia Se escapó Se escapó No te muevas No te muevas ¿Y tú, hasta ahora? Hola, ¿qué? Hola ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Eh... Que... Yo venía a hablar una cosa contigo Ya... Ay, me estás asustando ¿Qué pasa? Siéntate Ay, Marco Lo que pasa es que yo estuve pensando Y tomé una decisión Ya, ¿de qué? Es que yo quiero ser el papá de esa guaguita Mira No importa si ese hijo es mío o no Yo lo quiero cuidar Yo quiero ser su papá No importa si ese hijo es mío o no No importa si ese hijo es mío o no No importa si ese hijo es mío o no No importa si ese hijo es mío o no No importa si ese hijo es mío o no No importa si ese hijo es mío o no